¿Quién multa al Ayuntamiento Capitalino y a la Secretaría de Salud de Quintana Roo? Cuestionan las familias en Chetumal, debido a que los parques y jardines lucen abandonados y son foco de infección. Temen porque los moscos incrementan y pueden ser vectores portadores de enfermedades como el zika, paludismo, dengue o chingungunya. Yo lo veo mal porque como precisamente hay muchos insectos, hay muchos moscos, pues esos mismos mosquitos que están ahí pueden afectar a la comunidad y nos pueden contraer enfermedades como es el zika, el dengue, entre otras. Y pues para que esas cosas se eviten es mejor que se limpien. Una de las afectadas denunció que llevan dos años o más que no han pasado a fumigar su colonia, mientras que las áreas verdes llevan meses sin mantenimiento por parte de la autoridad municipal, por lo que la proliferación de moscos y animales venenosos ha incrementado y temen por su salud y la seguridad de los niños. Pues meses, yo siempre que pase siempre lo voy a hacer. Pues en este caso, pues que vengan a limpiar tan siquiera para que los niños tengan protección y no se puedan enfermar también. Mientras la Secretaría de Salud pide a los pobladores mantener sus patios limpios de cacharros, no exige a la autoridad municipal, haga lo propio con las áreas verdes que se han vuelto un foco de infección. Para Notivisión, Rosy Dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!